Muy buenas noches, señor Alfredo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo, Bariloche? Todo tranquilo por aquí, ya cenados, comidos, ya chequeados los resultados, acá al pie del cañón. Muy bien, acaba de terminar entonces la transmisión en vivo, con esta transmisión atípica de los CrossFit Games 2020, donde tenemos únicamente un vivo, donde muestran algunas imágenes de los participantes y la tabla de posiciones, y eso es lo único que tenemos. Igualmente nos están tirando un montón de contenido audiovisual, que vamos a estar posteando al transcurso de entre lo que queda de hoy y mañana, como para poder compartir con todos ustedes lo que son los entrenamientos de cada uno de los atletas. Dicho esto, Alf, contame entonces con los eventos 2 y 4, ¿cómo quedó la tabla de posiciones de los hombres? Pero muy bien, señor. Recordemos, un ratito chiquitito, antes el World, que era Dayan, 3 vueltas, 15 deadlift, 93 kilos para las damas, 143 para los señores, 15 strict deficit handstand push-up, ese era el primer evento, el segundo evento, un kilómetro de remo, ¿ok? Bien, vamos a pasar a los señores, primer puesto, no hay ninguna duda, ahí va a quedar firme como una roca el señor Matt Fraser, en el primer evento, 2 minutos 44, primera posición, o sea que por ahora en los dos WOT, recordemos que es, fue un WOT, que fue Fran, después una prueba de weightlifting, después fue un WOT Dayan, y ahora una prueba monostructural, que fue el remo, en los dos WOT, Matt Fraser, primer puesto, pero por un margen bastante grande. Y en el remo, 2 minutos 55, octava posición, yo estuve sacando cuenta, vos sabés que a mí me gusta esto. La estadística es lo tuyo, Alf, no tengo dudas. 2 minutos 55 en un kilómetro de remo es un promedio de 1 minuto 27 los 500 metros, o sea, remar a 1.27. Imaginable, vos el otro día subiste un posteo, donde habías hecho un promedio. No fui a ver, sí, de 1.26, 1.26 los 500 metros, y me bajé todo a calambrado, así que realmente es durísimo, 1.27.000 metros. Pido perdón por la palabra, pero es remar a lo estúpido. No, una locura, una locura. Pero lo quería mencionar como para que haya una noción de lo que es remar a ese ritmo, ¿no? Bien, segunda posición, la verdad que lo habíamos nombrado cuando hablamos de los top 5. Había quedado como una duda de si Noah Olsen iba a poder realmente lucirse, porque él es un atleta muy de la competencia en vivo, por ahí no tan del open. Y repuntó, pero de una manera infernal. Absolutamente. Sí, 2.56 en el World con una segunda posición y 2.59 para una posición 17 en el Remo. Tercera posición, Baden Brown, el australiano. Jeffrey Adler, hay mucha presencia canadiense. Jeffrey Adler en la cuarta posición. Jonakoski, que no lo habíamos mencionado en las predicciones originales. Nombramos un atleta muy similar, que yo pensé que iba a tener una mejor performance, todavía está a tiempo, le va a costar, que era Bjorkan Gumunson. Pero bueno, Jonakoski es un atleta bastante similar en características con comparación a Bjorkan Gumunson. Justin Medeiros, atleta americano en sexta posición. Chandler Smith, que lo habíamos nombrado como los cinco favoritos, que también subió la escalerita. Octavo, Patrick Bender. Noveno, Scott Tetlow. Y décimo, Samuel Kornoyer. También canadiense. O sea que dentro del top 10 tenemos tres canadienses. Qué turco. Y no está nada dicho porque mañana tenemos, recordamos, tres eventos. Y la verdad que en puntos está todo bastante apretadito, salvo lo demás. Lo demás está todo bastante apretadito y puede pasar cualquier cosa. Dejame hacer una última mención antes de pasar a las chicas. Vos sabés que a mí, yo estaba muy entusiasmado por verlo al ruso, a Roman Kerenikov. ¿Y qué sabor te está dejando ahora el ruso? Pensé que le iba a ir mejor. La verdad que tuvo un muy mal rendimiento. Estaba 22. Pero déjame decirte que en el remo, quedó primero. Remó 2 minutos 48 los mil metros. Que es un promedio de 1.24 los 500 metros. Que es una estupidez. Yo me acuerdo de haber visto videos en los cuales, ¿quién era el de Endurance? Que se llama Hinsho. Decía que era increíble verlo remar al ruso porque siempre rema con el damper en 10. Reme lo que reme, siempre el damper en 10. Así que tiene una potencia a todo. Recordarle a la gente que no sabe qué es el damper. ¿Qué es el damper? El damper básicamente es como una especie de resistencia que tiene la turbinita que hace... A ver, si hiciéramos una equivalencia del remo real, es como si agarráramos y le cambiáramos el diámetro de la pala, la superficie de la pala cuando estamos remando. Entonces pasamos de remar con una cucharita de tela o una cuchara sopera. Entonces, si bien se supone que va mucho más rápido, también tenés que poder mover esa resistencia. Así que poner el damper en 10 implica ir muchísimo más fuerte, pero también tener que tirar mucho más fuerte. Tenés que aguantarte esa fuerza y constante. Tenés que tener un pace muy fuerte. En el vivo mostraron todo entero el Watt del remo y mientras hablaban, medio que se distrajeron y había terminado. Sí, sí, sí. Increíble. Es que es una locura. Dos minutos cuarenta, de hecho es una locura. O sea, es un sufrimiento que no me puedo imaginar porque tampoco... Tampoco, o sea, para sufrir mucho es mucho tiempo. Si bien parece poco tiempo, dos minutos cuarenta y ocho, pero para ese dolor... No, es eterno. Es eterno. Es eterno. No se termina más. Imagínate pasar los dos minutos y que te digan, te quedan cuarenta y ocho segundos de esta muerte que estás haciendo. No, no, no. No tiene mucho sentido. No tiene sentido. Pero la verdad... Pasando a las chicas. Pasamos a las chicas. Pasamos a las chicas. No hay sorpresa, primer lugar, Tia. Viene repitiendo un poco la fórmula de Matt. O sea, en los dos bots, primera y con un buen margen, con dos minutos veintiocho primer puesto y tres minutos veintiuno en el remo, que también para las chicas es fuertísimo. Es una sexta posición en el total para las mujeres. Brooke, Brooke Wells, que recuntó muchísimo también, creo que lo habíamos nombrado en la predicción original. Sí, señor, lo teníamos. Dos minutos treinta y cuatro, un tercer puesto. Y tres minutos veintiuno, un quinto puesto en el remo. Súper bien. En el video anterior, no sé si lo subiste, Wally, o no. Ya está subido, recién subió. Bien. Como disculpas, pero bueno, acá en el internet es un... No, bueno. Recién subió. Justo estaba hablando de esta chica, la que quedó tercera, Amanda Barnhart. Que yo cuando la vi levantando, va, todo el mundo cuando la vi levantando en el Rogue Invitational, él tiene una potencia atómica. Entonces dije, en el remo va a explotar. Dicho y hecho, Amanda Barnhart clavó un séptimo puesto en el WOD, en el Dayan, y clavó un segundo puesto en el remo con tres minutos de diecisiete. Así que con eso se sumó unos porotinos. No recuerdo si la teníamos en el PROD que habíamos armado el otro día. ¿La teníamos? ¿Sabés qué? Me parece que la habíamos puesto dentro... Viste que el quinto puesto la habíamos dejado... Un polígono una vez hecho así. Bien. Cuarta posición, Cara Sanders, Cara Webb. Nada, una bestia atómica. No vamos a decir nada al respecto. Está donde tiene que estar. Danny Spiegel también subió. Creo que también la habíamos puesto dentro del abanico posible. La teníamos, sí, señor. Una atleta que, nada, en estos últimos dos años se ha consagrado como una muy buena atleta. Christine Best, que también la habíamos nombrado en el abanico dentro de las cinco mejores. Hayley Adams, la atleta de Mayham, que esa sí la habíamos nombrado, estoy seguro, como creo que la cuarta o tercera favorita. Nada, la atleta ex-team hace muy poquitito, que la verdad que la está rompiendo toda. Y la reivindicación en octavo puesto de Katrin Tania Davis-Dotter. Que recordemos que viene de un año malísimo y nadie le tiraba ni dos mangos. Y bueno, ahí la tenemos a Katrin, que remontó muchísimo la escalera, ni figuraba en el boda anterior. La verdad que con muy buenos resultados, ojalá que lo pueda mantener. Novena, Christine Holt. También hablamos, si hiciéramos un paralelismo con los hombres, Christine Holt es un atleta del estilo Giona Koski, Bjorkal Gumson, atletas de muchísimo endurance, con lo cual este evento de Remo les vino muy bien, el evento de correr, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero ese les va a ir muy bien. El enlace. El enlace, exactamente. Y en décima posición, para completar las mujeres, Andrea Nisler. Bueno, vamos a hacer una mención extra con las mujeres, obvio, porque queremos saber siempre cómo está Mel, que realmente también creo que le pegamos bastante. Mel tuvo, bueno, quedó en, está actualmente en posición número 16. Exacto. En el Watt, en el Dayan, le fue bastante bien, con 3 minutos 57, que era una posición decimoquinta. Y bueno, el problema estuvo donde ya anticipamos donde iba a estar el problema, que fue en el Remo. Donde quedó, si mal no creo, en última posición. Última posición. Era esperable, era esperable. Nosotros la vimos en vivo y lo sufrió muchísimo el Watt. Le puso todo lo que tenía y puso un sprint final a todo corazón. Y hasta fue emocionante ver cómo todos estaban ahí sufriéndolo con ella, pero no alcanzó. No importa, yo creo que mañana tiene tres eventos, salvo el Nancy, que le puede llegar a crear alguna dificultad. Aún así, teniendo en cuenta al Nancy, que no le puede favorecer mucho, yo creo que mañana tiene tres eventos en donde le puede ir muy bien y todavía no está nada dicho. Por lo menos desde acá, o en mi opinión, yo creo que nada, si bien iba a ser un evento complicado para mí el tema del Remo, creo que por lo menos Steve y yo coincidimos que por ahí la estrategia no fue la mejor y ya arrancó, ustedes lo habrán visto, seguramente más allá lo vamos a ver, pero me parece que arrancó con un pace medio reservado y trató de cerrar fuerte y la verdad es que por lo que vimos en los tiempos de los primeros, la estrategia fue no guardarse nada y salir a atacar, lo cual por un lado habla de una frialdad de cabeza que está buenísimo que Mel tenga, en la cual ella pueda decir, bueno, no, arranco tranquilo y armar su propia estrategia, pero bueno, esto es otro nivel competitivo en la cual los atletas saben que no hay margen y que salen a dar todo porque, como te digo, un tiempo de 1.27 de promedio en los mil metros, es no te guardaste nada, o sea, salir a matar desde el principio. Es increíble, es increíble. Así que, bueno, nada, súper bien para Mel, recordemos, estamos hablando de los mejores atletas del mundo y estamos hablando de Mel en una posición 16, así que ya, po, está ahí en el topo. Sin duda, y con muy, muy serias chances de mejorar la posición con la que cierra el día de hoy para mañana. Así que, esto fue todo por el primer día de estos CrossFit Games con este formato raro. No te voy a decir que no me gustó, la verdad que no le confiaba tanto a este formato, me pareció súper divertido, más allá de que lo vivimos lógicamente al lado de Mel y el ambiente era fantástico. Vos seguramente lo recordás mejor que yo, la época de Open, allá por el 2013, 2015, donde los boxes se paraban y lo único que sucedía un sábado era ejecución de Open de toda la gente del box. Bueno, esto fue lo mismo, pero todos concentrados en lo que hacía un atleta y nada, la tensión, la atmósfera, el clima, fue muy lindo, la verdad que fue muy lindo. Te puedo decir que estuve en los games en Munro y eso no nos dice nadie, Alfredo. Muy bueno, muy bueno. Eso me lo llevo. Así que nada, mañana entonces nos conectamos de vuelta con la primera impresión, creo que va a ser también a las 4 de la tarde. Le agradecemos a todos por haber estado ahí, vamos a estar subiendo contenido de aquí hasta mañana que termine todo, así los mantenemos al tanto. Alfredo, como siempre, un placer escucharte. Y nos estamos viendo mañana, que descanse, saludame a Steph y nos vemos mañana. Hasta mañana, nos vemos. Dale, un abrazo.